Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia y vamos a procurar empezar puntuales. Vamos, entre Gervasio Sánchez y yo misma, que soy Sandra Balsells, introducir un poquito la exposición que vamos a inaugurar esta tarde en el Museo Etnográfico y abrir un poco el debate sobre este tipo de fotografía, sobre el valor del fotoperiodismo, la importancia, reivindicar la importancia documental de este género y, lógicamente, lo vamos a hacer de la mano del autor de Gervasio Sánchez. A mí me gustaría empezar contextualizando un poquito la exposición que vamos a ver. La exposición se titula Antología y se organizó con motivo de la concesión del Premio Nacional de Fotografía en el año 2009 a Gervasio Sánchez por parte del Ministerio de Cultura y fue una buena oportunidad para hacer una especie de recorrido cronológico por los 25 años que hasta entonces él llevaba produciendo. Para estructurar toda esa cantidad de producción, toda esa cantidad de material elaborado a lo largo, como digo, de 25 años, optamos por estructurarlo en cinco bloques temáticos que definían muy bien las áreas geográficas y las temáticas que Gervasio había tratado desde los años 80, que es cuando él empieza a hacer sus primeros pasos en el mundo del fotoperiodismo, concretamente en América Latina. Por tanto, lógicamente, ese es el primer bloque, es un poco los inicios de Gervasio, su proceso de formación, su primera toma de contacto con la fotografía. Hay que recordar que él siempre ha sido autodidacta, que no ha estudiado fotografía. Y vamos avanzando de forma cronológica hasta el segundo bloque, que está dedicado a los Balcanes, una zona geográfica en pleno corazón de Europa que Gervasio ha trabajado durante mucho tiempo. Y que yo creo que después en el debate podemos hablar, porque sobre esta zona concreta, qué curioso, las fotos están hechas entre el 91 y el 99. Y hoy en día estamos viendo esas mismas rutas de huida de los que eran los refugiados de la guerra de los Balcanes siendo transitadas por los refugiados de Siria, de Afganistán, de Irak y de tantísimos países africanos. Cómo se mantiene tan vigente el discurso que se muestra en estas imágenes. Pues como decía, Balcanes es un segundo bloque importante desarrollado a lo largo de la década de los 90. documentando primero la guerra en Croacia, después en Bosnia-Herzegovina y finalmente en Kósovo. Y de forma simultánea él empieza a trabajar en África, que constituye el tercer bloque de la exposición. Un bloque en el que se mezcla fotografía, como de mucha actualidad, con una fotografía también más relajada, más del día a día, sobre lo que sería la vida cotidiana en África. Y acabamos con los dos últimos bloques que están en las salas de arriba. Uno pertenece a Vidas Minadas, que es un trabajo como muy de seguimiento sobre el impacto de las minas antipersona en diversos países del mundo. Un trabajo que él continúa elaborando y que, como ya anunciaba en la rueda de prensa de esta mañana, en el 2022 va a hacer una nueva reedición de este trabajo. Y finalmente tenemos el ámbito de desaparecidos, elaborado en diez países, incluido España. Es el único bloque donde hay fotografías de España y que habla sobre la desaparición forzosa en diferentes espacios geográficos. Que aprovecho para decir que es una exposición que ya presentamos aquí mismo en el 2013 en formato, lógicamente, mucho más amplio. A las imágenes que van a ver se añaden casi un centenar de retratos que muestran estas realidades documentadas por Gervasio. Y, simplemente dicho esto y contextualizado ahora un poco cuál es la exposición o en qué se centra la exposición, yo abriría un poco la conversación, Gervasio, reivindicando la importancia, la trascendencia de Don Cumbia. Algo aparentemente tan sencillo, pero tan complicado como es documentar nuestro entorno, el momento histórico que nos ha tocado vivir. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias al Museo de Valencia de Etnología. Por, de nuevo, por cuarta vez. De hecho, esta mañana lo decía posiblemente, no es posiblemente seguro, que es el lugar donde más veces es expuesto en todo el Estado español. Y, de hecho, pues empecé exponiendo en la sala que hay aquí al lado, hace ya 17 años, mi trabajo de vidas minadas. Y 17, no, perdón, 18 años. Fue en noviembre del 98, 17 años largos. Y siempre que vengo a Valencia, pues la verdad es que estoy muy contento. Creo que la exposición ha quedado muy bien montada, como siempre ocurre en este centro, en este museo. Y reitero las gracias que he dado esta mañana a la organización y a los responsables por seguir creyendo en este tipo de trabajos. La verdad es que mi trabajo como fotoperiodista empezó prácticamente de cero. Quiero también dejar esto un poco claro para que la gente lo pueda entender. Yo, de hecho, nunca estudié, como ha dicho Sandra, la comisaria de la exposición y una gran amiga de hace dos décadas y media, yo nunca estudié fotografía, jamás hice un curso de fotografía. De hecho, no sé revelar, a pesar de que tengo una gran parte de mi trabajo hecho en blanco y negro. De hecho, no solamente no sé revelar, ni me interesa revelar. Incluso algunos grandes fotógrafos españoles que son más puristas que el Papa consideran que alguien que no revela su trabajo ni hace sus copias no es un fotógrafo. Esto me lo decía nuestro querido Rafael San Lobato, que falleció hace un año y medio, me lo decía en la cara, me decía, tú no eres fotógrafo porque no revelas ni haces tus copias. Y yo le pedía perdón, pero luego me decía, bueno, como trabajas en zona de conflicto, te lo perdono. Pero es verdad, yo nunca me he interesado la parte de revelado, no me interesa para nada la parte de retoque actual. O sea, hay una persona que me está intentando enseñar a retocar y estoy aprendiendo mínimamente a retocar por una razón, porque a veces me da vergüenza mandar algunas fotografías mal hechas, pero que pueden funcionar sin retocarla lo suficiente para que en otro lado no se den cuenta de lo malo que he hecho la fotografía. Incluso personas como yo, que llevo muchos años trabajando, a veces hacen, iba a decir cagadas, pero prefiero cagadas, fotográficas, sino errores fotográficos. Dicho todo esto, la verdad es que creo que es importante que centros como este sigan apostando por la fotografía. En Valencia la verdad es que hay mucho interés por el fotoperiodismo, la fotografía documental, que es el pariente pobre de la fotografía en general, pero que en los últimos años está creciendo porque creo que documentar las historias, y así respondo también a tu pregunta, las historias que ocurren no solamente a miles de kilómetros de nuestras vidas, lo que ha pasado en el Egeo o en el Mediterráneo, lo que ha pasado estos últimos años en Afganistán o en Siria en los últimos cinco años o en los últimos 35 años en Afganistán o hace dos décadas en los Balcanes, no solamente es importante documentar esa parte de nuestras vidas, que aunque creamos que no forman parte de nuestra vida, tienen relación con nosotros, porque muchas de las decisiones que se toman y que provocan conflictos o que convierten al conflicto armado en un negocio se toman en Occidente, se toman en Europa. Pongo un ejemplo, Europa es el principal exportador de armas ligeras del mundo, la comunidad europea, que tanto se llena la boca de valores de alto rigor en el tema de derechos humanos, es al mismo tiempo la que más armas ligeras exporta, y en las guerras a las que yo voy habitualmente no se muere por armas nucleares ni por bombas nucleares, se mueren por fusiles de asalto, por disparos, por armas ligeras, por armas que se fabrican muchas veces más cerca de lo que nosotros pensamos, de nuestras casas. Y creo que es importante documentar, evidentemente, todas estas historias, pero también documentar lo que pasa alrededor nuestro. A mí me sorprende, por ejemplo, que la crisis económica española que ha afectado a millones de familias españolas, no solamente a familias de extracción más humildes, sino también a la clase media, gente que ha quedado varada en un camino con graves problemas económicos, pues apenas se ha tratado o se ha tratado en profundidad en la fotografía española. Se han hecho algunos trabajos, se han hecho algunas revisiones, pero había, yo creo, decenas de puntos de vista que yo me hubiera gustado ver que no he visto. Porque a veces incluso los jóvenes fotógrafos están más ensimismados o se creen que va a ser más fácil abonarse a un triunfo si te vas a cubrir una crisis alejada que quizás la crisis que ocurre al lado de tu casa. Yo insisto muchas veces cuando hago talleres o dirijo seminarios, que si no eres capaz de olfatear una historia al lado de tu casa, atravesando la puerta de tu casa, difícilmente vas a poder olfatear una historia a miles de kilómetros. Y a veces es quizás, a veces me lo digo un poco también, pues evidentemente entendiendo que uno se quiere marchar lejos, porque yo también lo hacía cuando era jovencito. A mí me han dicho hace 35 años, ¿por qué en vez de irte a la India o a China no te quedas aquí a trabajar? Lo que pasa allí en los barrios de Tarragona donde yo vivía. Yo he dicho, pues no, me voy a la India o a la China porque me apetece más. Pero es verdad que a veces nos vamos muy lejos y no vemos lo que pasa al lado de nuestras casas. Creo que es muy importante el mundo de la fotografía que está avanzando a marchas forzadas. Hay muchas historias que contar. Hay mucha gente dispuesta a hacerlo, a veces con muchas dificultades económicas, muy limitados en sus posibilidades, muy maltratados y muy mal pagados en general por los medios de comunicación, sobre todo en este país, donde el matrato es bastante generalizado. Pero también es verdad que hay gente dispuesta a actuar con valentía, chicos y chicas, hombres y mujeres, que van a sitios donde ocurren hechos muy desagradables y que acaban presentándoselo a los ciudadanos como ustedes para que estén informados y tengan mejores referencias de lo que ocurre en el mundo más allá de nuestras propias fronteras. Sí, yo creo que sobre lo que mencionas no es preocupante quizá que sí que se estén documentando según qué tipo de realidades por parte de esa gente muy voluntariosa, joven, que está trabajando muy bien, etcétera. Pero el gran drama es que los canales tradicionales de difusión de esos trabajos, que eran los medios de comunicación impresos, básicamente han perdido un poco de vista esa función. Es decir, se puede estar produciendo mucho y sin embargo la opinión pública no se entera de muchísimos de los problemas que estamos padeciendo justamente porque no se divulga el trabajo. Creo que para la gente joven ese es un drama tremendo. Mira, el principal acontecimiento que ha ocurrido este año desde el punto de vista fotoperiodístico o periodístico en España ha sido una revista, 5W, que ha salido hace dos meses, que realmente ha funcionado muy bien y todo lo que yo he visto en esa revista son los reportajes que yo veía antes en los dominicales que ya no veo. Es decir, los dominicales, que era un espacio donde los tiempos bollantes llevaban a llevar 250 páginas porque tenían un montón de publicidad y que en algunos momentos pasabas páginas y páginas de chorradas pero de cuando en cuando encontrabas un par de buenos reportajes ahora ya no los encuentras porque ya no tienen 250 páginas, tienen 60 y encima los que ponen la publicidad exigen un trato preferencial y no quieren, al lado de sus maravillosas publicidades de coches, de joyas, de perfúmenes o de vender no sé qué exactamente, no quieren historias duras. Entonces, al final, la gente que quiere publicar tiene que buscar recorridos distintos, muchas veces duros porque incluso una revista como esta que ha sido un acontecimiento y que ha funcionado muy bien pues es difícil vivir de ella porque las cantidades de dinero que se pagan por estos reportajes en una revista de este tipo son bajos. Entonces, al final, pues ni siquiera buscando una alternativa puedes asegurar que vas a poder vivir de la fotografía, del fotoperiodismo o del periodismo en general. Yo creo que la única solución que queda en estos momentos desde mi punto de vista es que los ciudadanos exijan cada día mayor calidad periodística. ¿Y cómo se consigue esto? Hombre, yo no les voy a decir que dejen de comprar periódicos porque no vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado pero sí mandar cartas de protesta, correos de protesta a los medios diciendo ¿por qué no se está tratando este tema en mi diario de cabecera? ¿Por qué no se está tratando esta historia en profundidad que para mí es muy importante? ¿Por qué lo que ha ocurrido en tal sitio no se está tratando? No solamente en el sitio lejano, sino en el sitio cercano. ¿Por qué no se ha profundizado en historias que ocurren muchas veces al lado de nuestras casas y que aparecen como golpes de efecto o con golpes de efecto en los medios? Yo creo que al final el ciudadano es el que tiene que exigir calidad y no conformarse con cualquier cosa y ese es el camino que hay que seguir. Creo que es la clave porque por sí mismos los medios de comunicación no van a recuperar esos espacios que había hace años con todas las dudas que a mí me recuerdan los medios de comunicación hace 20 años eran mil veces mejor que ahora, con lo cual está todo solucionado. Aquellos medios de comunicación que yo empecé a tratar cuando yo hace 32 años dejé de ser un estudiante para convertirme en un periodista han bajado en calidad, todos los medios en general han bajado en calidad pero lo sorprendente es que no se trata de un problema económico. A veces nos hacen creer que esto es un problema de la crisis económica y para mí es un problema de crisis de identidad que empezó además cuanto más dinero se ganaba con el periodismo. cuanto más dinero había en el periodismo más se dejaba de investigar a los poderes fácticos bancos, cajas de ahorros, grandes empresas grupos políticos importantes que ponían publicidad encubierta o daban dinero encubierto para comprar periódicos y regalárselos a asociaciones tales o asociaciones cuales esto ocurrió en todas las comunidades autónomas de este país, de este estado y yo creo que hay que recuperar de nuevo la calidad porque verdaderamente una sociedad sin buen periodismo está totalmente condenada al fracaso y a la manipulación. Para mí el periodismo, yo sigo siendo periodista, creyendo en el periodismo para mí el periodismo es pasión y tiene que ver mucho con el compromiso. El periodismo tiene que ser una sociedad tan importante como la educación, la sanidad y en esta sociedad, la sociedad española, la sociedad valenciana, la sociedad valenciana provincial y valenciana regional, pues ha caído hasta niveles realmente preocupantes y creo que esto hay que recuperarlo y la única manera de recuperarlo es que ustedes exijan mayor calidad. Bueno, es un oficio, yo creo que… Por animar un poquito el cotarro, nada más, pueden levantar la mano cuando quieran y hacer preguntas, comentarios, ponernos a caldo, no hay ningún problema. Sí, efectivamente, me he olvidado decirlo, nos gustaría que lógicamente esto, aparte de las aportaciones que se pueden hacer desde la mesa, sea también un diálogo abierto con ustedes, por tanto, a medida que se van introduciendo temas, pues si desean participar o preguntar, lógicamente, adelante. Tú, Gervasio, eres un fotógrafo que empiezas haciendo actualidad pura y dura, como decíamos antes, en América Latina y has ido evolucionando, que yo creo que es la máxima aspiración de un fotógrafo o un fotoperiodista, evolucionando hacia ese tipo de temáticas que se pueden elaborar con más reflexión, con más tiempo regresando a los sitios, cosa que es impensable que tenga también cabida en los medios de comunicación, es decir, son temas que los hace un fotógrafo, un periodista freelance por su cuenta, invirtiendo mucho tiempo y muchos recursos o es sencillamente impensable. ¿Qué alternativas quedan para poder hacer esos trabajos en profundidad sobre temáticas tan actuales como las que tenemos hoy encima de la mesa? Bueno, yo y tú, tú también lo haces. Sandra, aparte de haber sido la comisaria de esta posición, también es una fotoperiodista que ha hecho trabajos de actualidad pura y dura y después se ha dedicado a hacer proyectos más a largo plazo. O sea, que al final la propia evolución de alguien que empieza joven, con muchas ganas de ir a los sitios más calientes, te acaba demostrando que hay otras historias que contar. A mí me ha dejado de interesar el bambán, a pesar de que sigo yendo a zonas de conflicto calientes, pero he dejado de creer que el bambán sea lo más importante y he ido más a tratar las consecuencias de la guerra a largo plazo, porque la guerra no acaba cuando Wikipedia dice, la guerra acaba cuando las consecuencias se superan. Difícil buscar una salida. Además, en estos momentos en España, en el Estado español, estamos ante la generación de fotógrafos de todos los estilos fotográficos posibles e imposibles, desde la fotografía documental, pasando por la fotografía fotoperiodismo, el conceptual, la fotografía artística, abstracta, concreta, en cualquier estilo, desnudos, vestidos, lo que quieran. Hay la mejor generación de fotógrafos. Nosotros dirigimos un seminario en Albarracín, en Teruel, desde hace 16 años y yo he visto la evolución de la fotografía juvenil y no tan juvenil en este país y estoy alucinado de cómo ha crecido este país fotográficamente. Posiblemente es uno de los países de toda Europa donde hay fotógrafos más brillantes y esta generación está perdida. O sea, la mayor parte de estos fotógrafos no viven aquí, no trabajan aquí y no pueden autoestimularse aquí. Muchas veces ni siquiera tienen posibilidades de ganarse la vida aquí. Tienen que sufrir las consecuencias de un mundo cada vez más limitado, donde se apuesta muchas veces por lo fácil y pocas veces por hacer trabajo más, digamos, de observación. Pero sí que creo que es verdad que es difícil, muy complicado. Hay que saber identificar las historias y buscar la forma de gestionar un presupuesto para hacerlas a través de becas, a través de ayudas, a través de… Bueno, ahora el call-friendly también está muy de moda, aunque claro, como todo el mundo se ha puesto a hacer a pie de dinero, al final te vienen cada día diferentes proyectos que es muy difícil de financiar. Pero sí que es verdad que yo creo que algo que también he hecho mucho de menos en los jóvenes fotógrafos es un poco el tener paciencia. O sea, hay mucha gente que quiere hacer todo muy rápido. Se pone de moda un tema, lesbos, y aparece todo el mundo en lesbos. Yo me sorprendí mucho porque, por ejemplo, el mes de noviembre me fui de Zaragoza. Bueno, de hecho, en realidad salí con un compañero de Bilbao, salió él, yo de Zaragoza, y nos fuimos viajando hasta la frontera de Turquía, visitando todas las fronteras balcánicas por donde en aquel momento estaban pasando 6.000 refugiados diarios, de media. Había picos de 9.000 y días de 7.000 y de 8.000 y la media era 6.000 al día. O sea, en el mes de noviembre 180.000 personas atravesaron esas fronteras y apenas había fotógrafos, apenas había periodistas. Estaban todos en la isla de Lesbos. Entonces, claro, es verdad que la isla de Lesbos estaba la parte más dramática porque era la gente que llegaba en pateras, se caían y a veces se ahogaba y era muy dramático ver a la gente como se bajaban con niños, cargados de niños, porque los que están huyendo no están huyendo porque es una aventura. Mira, que estaba en Siria, en Alepo, y me fui a hacer una aventura marítima y, bueno, si mi hijo se ha quedado balado en una playa, ahogado, pues mira, qué pena. La gente está huyendo de la guerra brutal y está intentando y huye con lo opuesto y huye como huiríamos cualquiera de nosotros si estuviésemos en las mismas situaciones. En Europa se ha olvidado muy rápidamente la historia de Europa. Ustedes no sé si sabrán que hasta 1951 hubo campos de refugiados en Europa. Seis años después de acabar la Segunda Guerra Mundial había europeos, alemanes, franceses, italianos, checos, eslovacos, polacos, húngaros, italianos viviendo en tiendas de campaña. Seis años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Había campos de refugiados y no había sirios, entonces ni iraquíes, aún más. Posiblemente si te ibas a Siria e Irak te recibían con los brazos abiertos y podías empezar una nueva vida al día siguiente, como mucha gente que se fue tras la Segunda Guerra Civil Española a América Latina. Lo hemos olvidado y esto es un error garrafal, olvidar la historia. Lo olvidamos nosotros que ya tenemos 50, 60, 70 años, o algunos que hay por aquí que son más jóvenes, ya no olvidan nuestros hijos, que no se enteran. A mí a veces mi hijo me pregunta, pero papá, todo esto que está pasando en Europa, ¿a qué se debe? Y cuando le explicas un poco las causas, pues él que realmente siempre se ha preocupado un poco más que otros compañeros por la historia, porque yo estoy encima dándole el coñazo, pues a veces te das cuenta de que tiene muy poca información y que esto es grave, ¿no? Porque si tú no conoces la historia de tu continente, si tú no recuerdas o no sabes que aquí hubo guerras de religión que han durado 100 años, ahí la guerra de los 100 años, que en realidad duró 114 años. Y eran católicos contra protestantes. Es decir, lo mismo que ahora pasa entre suníes y chilles, pasaba aquí entre católicos y protestantes. 114 años de guerras de religión, cuando la gente vivía una media de 35 años de media. Es decir, hasta cuatro generaciones hacían aquella guerra. Hoy día la hacen una, una o dos generaciones como máximo, entonces la hacían cuatro generaciones. Y hemos olvidado un poco la historia y creo que es un error. En relación a la gente más joven, yo creo que los jóvenes que quieren hacer historias, que quieren sentir como sus trabajos pueden ser producidos o pueden ser mostrados, tienen que buscar otra manera de contar las cosas, buscar su manera personal de buscar, de mostrar que está ocurriendo. Pero esto también me pasó a mí y te pasó a ti. O sea, nosotros ya en nuestros años 20, cuando teníamos 20 y muchos años, empezamos a darnos cuenta de que estábamos haciendo fotografías reiterativas y empezamos un poco a buscar otra manera de mostrar las cosas. Yo dejé de ir a la guerra para fotografiar muertos y empecé a fotografiar vivos. Entre fotografiar muertos y fotografiar vivos hay una gran diferencia. Los muertos son fáciles de fotografiar. De hecho, al día siguiente de fotografiarlos, el mismo día ya no están sobre el terreno, están enterrados. Los vivos son mucho más difíciles de fotografiar. Encontrar imágenes, como van a ver en la exposición, del cerco de Salajevo, en donde ves a la gente sobreviviendo, era más difícil que fotografiar muertos. A mí me costó mucho más trabajo, mucho más tiempo de presencia y de estancia en Salajevo para fotografiar a los vivos que se me hubiera dedicado a fotografiar muertos. Pero fue para mí una decisión muy importante. Y al final, cuando yo presenté el cerco de Salajevo en 1995, en este trabajo, que es mi primer trabajo de referencia, solamente había dos muertos descubiertos, el resto eran vivos. Y en aquellos momentos, la inmensa mayoría de las fotografías que veía el público en las televisiones, en los periódicos, eran entierros, matanzas, muertos y muertos. Y yo pensaba, ¿y los vivos qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esta gente que está sobreviviendo a bombardeos intensivos? ¿Qué pasa con estos niños que empezó la guerra con nueve años y acabaron con trece y que de repente pisan una mina o tocan una mina y se convierten en adolescentes mutilados? ¿Qué pasa con la gente que sufre estrés postraumático? ¿Qué pasa con la gente que de repente se vuelve loco en la guerra? Todo esto hay que mostrarlo, documentarlo. Por ejemplo, es muy importante documentar ahora otras visiones, o da otras visiones de la crisis de refugiados. No quedaron solamente en esa imagen icónica y tremenda e importantísima que es ese niño o esa mujer o ese hombre que baja de una patera a punto de hundirse y que salva la vida o ese niño que no salva la vida y se queda ahogado. Hay que buscar qué está pasando con esta gente. ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué está pasando en Austria? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando con estas personas que el Estado, después de un comportamiento cínico, hipócrita, el Estado español, pero el Estado austriaco, el Estado alemán, el Estado italiano, el Estado francés, todos los Estados europeos, admiten como refugiados qué pasa con ellos, qué va a pasar dentro de seis meses. Todo lo que se les ha prometido se va a ver, se va a realizar, porque yo conozco historias de traductores afganos que vienen aquí a España, traductores afganos que habían trabajado con las tropas españolas que vinieron a España y a los seis meses se quedaron sin nada. Y ahora están pidiendo y medingrando y nadie les hace ningún puto caso. Entonces, creo que es importante documentar, no solamente dar esa visión más plástica del conflicto, sino buscar otras formas de mostrar la realidad. Estaba pensando ahora en algunos ejemplos emblemáticos de esta temática y que revelan un poco la situación actual del fotoperiodismo. La foto ganadora de este año de la World Press Photo, no sé si la tienen en mente, es una foto nocturna en la que se ve un padre pasando a su hijo por debajo de una alambrada hecha por el fotógrafo Warren Richardson. Esta fotografía no la pudo vender. Es una imagen que rompe un poco con la estética que estábamos acostumbrados a ver de las playas de Lesbos, etcétera, etcétera, y resulta que es considerada la mejor fotografía del año cuando este pobre hombre se tuvo que guardar la fotografía y publicarla en su Facebook porque no la pudo vender. Yo creo que ese es un poco el… Te recuerdo una fotografía mucho más curiosa. Samuel Aranda. Samuel Aranda ganó el World Press Photo hace unos años con una fotografía que no quiso publicar el diario, el magazine de la vanguardia, lo digo claramente, yo trabajo con ellos y lo puedo decir claramente, ahora se lo he dicho a la cara a los responsables, no suena un capaz de publicar esta fotografía porque no le vieron sentido y luego ganó el World Press Photo. O sea, que a veces en las redacciones te encuentra gente que no sé hasta dónde están mirando, cómo miran, cómo reflexiona o si realmente dedican tiempo a reflexionar. No, porque es otro ejemplo emblemático, es que iba a mencionar a Samuel por otro tema, ha sido galardonado este año con el premio Ortega y Gasset de fotografía con una foto muy impactante del drama de los refugiados en Lesbos y es un trabajo que él hizo al margen del New York Times cuando se cogió unos días de vacaciones porque el New York Times no le cubría el desplazamiento a la isla, por tanto él quiso hacerlo por su cuenta. Creo que son dos ejemplos muy interesantes de… Diciendo esto, perdóname, te recordaré que James Nashway se pagó de su bolsillo, le acaban de dar el premio Princesa de Asturias de Humanidades, se pagó de su bolsillo su viaje a Somalia para documentar la crisis de Somalia y James Nashway trabajaba para la revista Time, era el fotógrafo de Time y Time no se enteraba, los tipos que estaban ahí en Time, que deben ser los más listos del mundo mundial porque para eso trabajaban en Time, no se enteraban de lo que estaba pasando en Somalia, desinteresaban. Y él se fue, tomó unas imágenes impresionantes y finalmente estas imágenes sirvieron incluso para incidir en una sensibilidad distinta a la que había habido hasta ese momento. O sea, que a veces los fotógrafos y los fotoperiodistas sí que toman decisiones valientes, se gastan su propio dinero, ponen su propio dinero para hacer trabajos que de otra manera serían imposibles de financiar. O a veces se sacrifican y malviven durante semanas, seguro que muchos de los fotógrafos que han cubierto la crisis de refugiados actual han vivido tirados en tiendas de campaña intentando gastar lo menos posible, trabajando, trabajando, trabajando. La única buena suerte que tienes cuando trabajas, trabajas y trabajas es que no tienes que pensar en comer ni en cenar, con lo cual si te pasa alguna comida, alguna cena, pues te la ahorras y esto, quieras o no, pues te produce menos gastos. Bueno, yo creo que lo dice un poco broma, pero la capacidad de trabajo… Lo digo en serio. Señor Sánchez, es sobrenatural, yo lo constato, porque tiene un ritmo de trabajo brutal, pero es verdad, es la única manera, son oficios muy complicados, muy vocacionales en los que pienso que o metes toda la carne en el asador o es imposible tirar adelante. Luego, en cuanto al tema de los inicios, la gente joven, yo estoy de acuerdo con lo que decías de que hay una cierta prisa por ver los resultados a corto plazo, cuando esto es un oficio realmente muy complicado y muy a medio o largo plazo. Pero cuando oyes comentarios del tipo en Albarracín que vienen tantos estudiantes, bueno, es que, claro, tengo que estar haciendo de todo para poder seguir con mis proyectos. Yo me gustaría, como él siempre lo dice, pues me permito la libertad de explicarlo, pero hay datos biográficos de Gervasio que yo creo que si no se conocen, se tienen que conocer. Gervasio pasó 17 veranos sirviendo paellas en las playas de Tarragona. Entonces, para poderse primero financiar los estudios… Y ligando mucho. Bueno, yo eso ya lo dejaba para tu intervención. Primero para financiarse los estudios universitarios y luego para empezar a hacer los primeros proyectos, los primeros proyectos que empieza a hacer en Centroamérica. Lo pongo como ejemplo porque es verdad que el fotoperiodismo ha cambiado mucho en los últimos años a ciertos niveles, a nivel de tecnología, de tarifas, de precarización, pero el inicio ha sido siempre muy complicado. Tú empiezas a vivir del oficio con 31 años. Bueno, en realidad empiezo a vivir del oficio con 31 años porque no solamente hago fotografías, yo también escribo. O sea, si yo no hubiera en cada cobertura escrito, es decir, hubiera trabajado el doble o el triple que mis compañeros. Porque hoy día el problema del digital es que nos fastidia incluso cuando es de noche. O sea, tú antes trabajabas de día en horas de luz y una vez que habías trabajado de día, pues ya no podías seguir trabajando de noche, metías el material, lo guardabas y hasta el día siguiente, ¿no? Hoy día sigues trabajando. Pero yo recuerdo cuando mis compañeros se iban a cenar, yo siga trabajando. Y cuando mis compañeros se iban a dormir, yo siga trabajando. Y cuando mis compañeros se estaban todavía durmiendo, yo ya me había levantado y estaba trabajando. Que al final, cuando me preguntan, ¿cómo eras capaz de fotografiar, hacer radio, escribir al mismo tiempo? Pues porque me levantaba el primero y me acostaba el último. Es que no hay otra posibilidad y trabajaba a todas horas. Pero por otra parte, eso a mí nunca me ha preocupado. O sea, mi objetivo era cómo me mantengo aquí sin que me tumben, sin que cuando regreso a mi casa me dé cuenta de que o sigo trabajando de camarero y ya cuando llevaban muchos años ya me iba haciendo mayor, ya no era lógico seguir trabajando de camarero cada verano. Pero, ¿qué hago para que las cuentas funcionen? Para que los ingresos sean iguales o mayores que los gastos, ¿no? Cuando trabajas como freelance, esto es muy complicado, ¿no? Es verdad que los jóvenes hoy día se quejan más porque, bueno, pues vienen también de situaciones económicas mejores. Se han acostumbrado a vivir muy cómodamente y de cuando en cuando, pues oye, tenerte que buscar la vida es complicado. Pero sí es verdad también que incluso siendo un oficio muy maltratado siempre, hoy día el maltrato ya es verdaderamente brutal, ¿no? En estas últimas semanas varios de mis amigos han sido liberados, tres, al menos dos de mis amigos, el tercero la verdad que lo conocía muy superficialmente, han sido liberados en Siria, Antonio Pampliga, José Manuel López y Ángel Sastre y realmente se ha hablado un poco de lo que cobraban, como algunos medios de comunicación que habían maltratado a estas personas, habían publicado sus crónicas pagando auténticas mierdas, de repente reivindicaban, nosotros hemos ayudado a este fotógrafo, a este periodista, ¿no? O sea, hay mucha tendencia barribajera en este oficio, pero yo creo que al final los obstáculos hay que superarlos, ¿no? Y el mejor consejo que le puedes dar a un joven es que se plantee con seriedad y con fortaleza que esto va a ser un camino a largo plazo, lleno de obstáculos y que hay que sortearlos. Yo también soy enemigo declarado de dar premios a los jóvenes. Tú sabes que yo siempre que he estado en un jurado me he negado a dar un premio a alguien que sea menor de 30 años. He dicho, mira, le vamos a hacer un mal favor. Al final yo soy más partidario de dar becas. Y de hecho he batallado siempre para que premios se conviertan en becas. ¿Por qué? Porque los premios es como un cheque que te dan y no te piden responsabilidad. Es como jugar a la lotería. Si ganas te dan un cheque y luego si te compras un coche o un avión o lo tiras a la alcantarilla es tu problema. Pero si te doy una beca te exijo que me presentes un trabajo. Y al presentarme un trabajo te obligo a trabajar y a darte de bruces, a romperte la cabeza para buscar una historia que sea mejor que la anterior. Y esto es, en esencia, lo que permite que alguien mejore sus posibilidades. De hecho, este año mismo en Albaracín, que es un seminario que yo lo tengo, pues tenemos mucho cariño porque llevamos 16 años bregando. Por primera vez vamos a poder dar una beca cuantiosa económicamente. Digo por si hay por aquí alguno que quiera venirse a Albaracín este año. Y estoy muy contento porque la beca va a ser cuantiosa, pero la exigencia va a ser mucho más cuantiosa. Es decir, yo no voy a regalar, no vamos a regalar el dinero. Vamos a obligar a la persona a que se desgallite al año siguiente para presentar el mejor trabajo posible. Y le vamos a hacer un favor. Y cuando me lo presentearon como un premio dije, no, premio no, esto va a ser una beca. No quiero premios en Albaracín, no quiero premios en los que yo se ha jurado, quiero becas. Porque es muy importante que la gente se dé cuenta de lo difícil que es avanzar y conseguir finalmente que tu obra tenga un aposento como el de la beneficencia o que tenga un estilo personal. Llegar a ese punto te obliga a trabajar muchas décadas y esto creo que es lo interesante de este oficio. A mí me gustaría también ser un poco autocríticos. Yo creo que en los últimos tiempos hemos visto espectáculos lamentables protagonizados por fotógrafos en el ámbito de cómo conseguir imágenes, pero sobre todo en el ámbito de cómo falsear la realidad con las imágenes. El año pasado se dieron unas cifras escandalosas, por ejemplo, respecto a las fotografías que se habían presentado en la World Press Photo. Un 20% de las que estaban en la categoría de deportes, por ejemplo, habían sido fotografías alteradas o directamente manipuladas. En las últimas semanas ha salido el nombre de Steve McCurry que todo el mundo conocerá por ser el autor de la foto famosísima del retrato de la niña afgana, portada de National Geographic, que sin ningún tipo de remordimiento pues iba eliminando, poniendo, sacando elementos de la foto y tal. Claro, vivimos tiempos muy complicados, reivindicamos respeto, decencia para los fotógrafos y de repente nos encontramos con estas trampas. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede llevar a la cabeza de una persona consagrada? Habló de Steve McCurry porque ha sido el último caso, pero podríamos mencionar mucho. ¿A jugarte el prestigio, a jugarte la credibilidad por embellecer, entre comillas, una fotografía? No sé, es que a mí es un debate que como no logro entenderlo. Bueno, yo creo que no solamente pasa en la fotografía, pasa en el periodismo en general. O sea, yo conozco casos de personas que han hecho trampas y cuando se les ha pillado le han echado la culpa al último de la fila. McCurry le echó la culpa a su ayudante que había manipulado las fotos. Eso no se lo cree ni el tonto del pueblo, con todo mi respeto. Porque saben claramente que nadie va a actuar, ningún ayudante va a cambiar algo de una fotografía sin que no se lo pide el autor. Vamos, es que es absolutamente imposible de entender. Además, es muy fácil, si tú haces una fotografía y ves que hay gente que ha desaparecido de la foto, gente que ha desaparecido. O sea, caras borradas. Gente que de repente en un rich show hay cuatro y de repente aparecen solamente dos. Eso no hay, es que a mí no me la pega nadie, o sea, en mis fotos. Yo sé cada fotografía mía, o sea, yo además en el trabajo que ustedes van a ver ahora cuando vean la exposición, ten en cuenta que todas las fotografías, salvo creo que hay cuatro fotografías, son negativo completo. O sea, yo nunca he utilizado, yo nunca he hecho una edición de mi trabajo. Yo edito con los ojos, yo edito con los ojos, lo que muestro es lo que quiero que salga. Y esto es complicado en el mundo de la fotografía. Ahí hay tres o cuatro fotografías, tengo dificultades para buscar la cuarta de memoria ahora, pero creo que sí que hay una más, que tiene algo de edición. Edición significa que, por ejemplo, el tejado estaba caído, digamos, estaba un poquito ladeada, y en la mesa de, cuando se ha hecho la copia, se ha colocado en, digamos, se ha interesado la línea, porque estaba un poco de vergüenza ver la foto caída, o de repente saca de la fotografía algo que no era edición, pero que el centro de la fotografía no se ha tocado. Esto es algo que para mí es básico en la fotografía, como es básico no alterar nada lo que es imprescindible en una imagen, y ni siquiera hacer un montaje de la fotografía. Y esto se hace muy a menudo, o sea, y a veces la gente cuando se les pilla, en vez de pedir perdón, porque yo creo que lo más fácil que ha sido que este tío hubiera dicho, mira, la he cagado, cojo todas las fotografías manipuladas, el problema está grave, es que igual de las fotografías manipuladas, algunas han sido portadas en revistas importantes, y esto puede provocar un incidente serio desde el punto de vista judicial. Imagínense ustedes si aparece una fotografía manipulada en National Geography, y alguno de los… yo estoy dando ideas, digo, por si alguno tiene por aquí que quiere ganar pasta, igual lo consigue. Y de repente se te ocurre decir, pues yo ahora voy a los tribunales y voy a denunciar a National Geography por haberme vendido una revista con una fotografía manipulada. Y en Estados Unidos puedes conseguir que algún abogado inteligente diga, hostia, aquí huelo a dinero y me meto a meter ahí una cifra brutal de dinero, ¿no? Esas son ideas, digo, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, lo que yo no puedo entender, sinceramente, es que personas que tienen ya una trayectoria tan brillante como la de McCurrey, o otras personas que no voy a nombrar, de repente se puedan meter en un lío tan gordo que pueda cuestionar todo su trabajo, ¿no? O que pueda tener problemas serios desde el punto de vista judicial, porque la propia National Geography le va a pedir explicaciones, porque a National Geography también se la van a pedir. La propia agencia Magnum, a la que pertenece, ha tenido que sacar las fotografías del servidor, estas fotografías manipuladas porque era gravísimo. Magnum no es una fotografía, no es una agencia de fotógrafos, de artistas, es una fotografía de fotoperiodistas nacida de las entrañas del fotoperiodismo clásico, ¿no? Con los mejores fotoperiodistas, quizás alguno también hizo alguna trampa en su juventud, pero que al menos ese es el reflejo de esa agencia, ¿no? Y todo esto no lo puedo entender, ¿no? Como no puedo entender que a alguien se lo pueda ocurrir, pues, jugarse toda su trayectoria por dejar unas manos olvidadas en una fotografía, o por dejar una cámara, borrar una cámara que molestaba, y perder un premio importante como el Pulitzer por hacer una cagada como esa, ¿no? No lo puedo entender, ¿no? Pero pasa más a menudo lo que puedan ustedes, digamos, creerse, ¿no? A veces yo he estado en jurados donde ha habido debate porque se ha presentado la candidatura de una persona y alguien ha dicho, a esta persona no se le puede dar el premio porque ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, y aquí están las pruebas. Esto ha ocurrido en jurados que yo he estado, ¿no? Y claro, esa persona, que te cuestionen en un jurado es que está muerto para siempre, aunque hagas grandes historias. Si te pillan una historia manipulada, van a poner en interdicho todo tu trabajo, aunque sea maravilloso, aunque hayas hecho un trabajo magnífico. Jugarte tu trayectoria por una tontería como esta porque quieres llegar antes a la meta es un gran error, como es un error que el 20% de los fotógrafos que trabajan en deporte alteren la fotografía y la manden a un concurso de fotoperiodismo, como es el concurso World Prefoto, que tiene unas reglas muy claras y muy rigurosas, ¿no? Es una cagada tremenda porque esos nombres van a aparecer tarde o temprano, se van a filtrar y van a cuestionarte. O sea, tú vas a mandar una foto para ganar un premio, no solamente en otro dan, sino que además te descubren y encima tienes que dar explicaciones a tu jefe para demostrarles que eso no lo haces todos los días, sino que aquel día estabas un poquito alterado y lo hiciste, ¿no? Otro tema que me interesa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, digo porque como nos han pedido que grabemos bien puntuales, si hay alguna intervención o aprovechen que tienen a… Si está por aquí, yo qué sé, si está por aquí algún amigo de McCarrie, ¿no? O sea, si la foto es una manera de contar, ¿qué le da fuerza a una foto? ¿Qué le da importancia? Verdad, ah, verdad. Bueno, la verdad, ¿qué es la verdad? No, yo creo que más que… O sea, la foto, evidentemente, la fotografía puede servir para contar las cosas de muchas maneras distintas. Yo soy fotógrafo vinculado al periodismo y a la fotografía documental y yo hablo bajo los parámetros de lo que yo he hecho toda mi vida. Creo que la foto tiene que acercarse lo más posible a lo que está ocurriendo, aún sabiendo que todo es subjetivo. Mi mirada es subjetiva, mi forma de encuadrar es subjetiva, yo elijo lo que hay. Si yo vengo aquí ahora mismo y me dicen, tome usted una fotografía de esta zona, yo puedo elegir un plano general o puedo elegir un plano personal o puedo elegir un encuadre vertical, un encuadre editorial, puedo torcer la cámara, que está muy de moda delante de los jóvenes, torcer las cámaras, nosotros les preguntamos, ¿por qué torciste la cámara? No, porque yo lo vi así. Ah, digo, ¿tú ves la cosa del lado? Vale, vale. Bueno, algunos quieren justificártelo todo, ¿no? Bueno, espero que no haya por aquí ningún fotógrafo que torce las fotos, porque yo conozco fotografías torcidas que son muy buenas. Entonces, yo creo que sobre todo que tú tienes que mostrar lo que está ocurriendo, no tiene por qué ser un acontecimiento desagradable, puede ser una boda, puede ser un acontecimiento festivo que permita que la persona que está alejada por kilómetros, que está en otra zona del mundo, entienda lo que está pasando, ¿no? Y que esa foto además tenga una singularidad, tenga una destreza, haya sido el reflejo de un ojo a veces bien educado, que sabe girar rápidamente, que es rápido el reflejo, o que la fotografía además sea única, ¿no? Eso es un poco, eso es el tema. Y luego, evidentemente, la trayectoria también funciona, ¿no? Si tú tienes posibilidad de que tus fotografías se vean en sitios más importantes, pues vas a ser más conocido, ¿no? También eso es importante, ¿no? Pero en el fondo, a mí lo que más me impresiona de la fotografía es que en los últimos años, se acaba de inaugurar una exposición ahora de Vivian, ¿cómo se llama esta fotógrafa? Vivian Ley. Vivian Ley, en Madrid, impresionante, yo no la he visto, no pude verla la semana pasada, estuve en Madrid, pero la quiero ver, que era una ama de casa, era una señora que se dedicaba... ¿Eh? ¿Una? Niñera. Ah, sí, sí, era una niñera que en su rato libre hacía fotografías y hacía fotones auténticos, ¿no? O sea, hay historias muy curiosas de la fotografía. Yo estoy seguro que en estos momentos hay, en esta ciudad, incluso me atrevería a decir, en esta sala, gente que está haciendo fotografías magníficas, que no las da a conocer porque le da vergüenza, porque se cree que no es buen fotógrafo y que quizás un día, pues, aparezca en algún archivo y alguien las recupere, ¿no? Y seguramente habrá por aquí alguien que se cree que es muy buen fotógrafo que está todo el día dando el coñazo con sus fotografías que no son nada interesantes, ¿no? Esto puede pasar también. O sea, que la fotografía te permite llegar a sitios donde ocurren cosas, romper fronteras. La cámara fotográfica a veces te permite romper el hielo más fácilmente que sin cámara fotográfica, ¿no? A veces a mí hay gente que me dice, es que yo soy incapaz de acercarme a la gente con una cámara. Pues yo con la cámara me acerco casi con más fuerza, ¿no? Porque esa persona de repente ve que tú eres alguien que tienes un cierto poder sobre sí mismo, que vas a estar ahí para hacer algo y consigues lo que quieres hacer sin manipular o sin maltratar. Porque incluso aunque estés en una situación de máxima tensión, hay que ser respetuoso con lo que estás haciendo. Pero a mí me ha pasado que a veces hay alguna persona que me ha dicho, es que a mí nunca me han fotografiado. Digo, pues tranquila, voy a ser yo el primero. Y mírame, y he hecho fotografías que evidentemente, como nunca había sido fotografiado, esa persona ha salido mucho más naturalmente que si hubiera sido fotografiado mil veces, ¿no? A veces cuando nos fotografían queremos poner cara de no salir en la foto o de no salir con cara de foto y salimos con cara todavía más de foto, ¿no? No sé si lo he respondido, ¿no? Yo creo que ese es un tema básico, ¿no? El de la verdad, la credibilidad. Yo creo que todo se sustenta en la honestidad del autor, ¿no? Es decir, el lenguaje fotográfico, como cualquier lenguaje, no es neutro. O sea, depende del uso que le demos. El lenguaje fotográfico puede ser un arma de destrucción masiva, como lo ha sido en la fotografía aérea militar, por ejemplo, o puede ser una gran herramienta de concienciación y de denuncia. Todo depende cuál es la voluntad que tiene el autor. Y el autor, si se empeña en engañar, en mentir, es muy fácil hacerlo con la fotografía. Tan fácil como hacerlo con las palabras. Si yo supuestamente hago una entrevista y la mitad de las declaraciones me las invento, el problema no es del lenguaje, es de qué mentalidad hay detrás del autor, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que tenemos que defender, pero a capa y espada, porque es lo único que nos queda, justamente es la solidez de la credibilidad de un informador, ¿no? Que, como decía Gervasio, es un tipo de imagen subjetiva, que no es lo mismo mirar aquí que encuadrar allá, pero sin voluntad de engañar. Y por eso no deja de ser escandaloso que gente que ha tenido un gran prestigio, una gran credibilidad, llegue a casi la tercera edad revelando, porque se le ha pescado, esas mentiras, ¿no? Yo creo que eso, por eso decía que hay que ser muy autocríticos, ¿no? Eso no beneficia a la profesión y no nos beneficia a ninguno, ¿no? Porque, claro, te pones en el lugar de la opinión pública y dices, bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué me creo, no? De hecho, en las últimas décadas, yo creo que ha habido una evolución en la fotografía, a buscar la manera, hablo de la fotografía, insisto, fotoperiodismo y fotografía documental. En otros estilos podríamos estar aquí hablando, sin necesidad de hablar de manipulación, porque incluso la fotografía, en alguna forma de fotografiar, la manipulación es lo principal, manipular, ¿no? Pero estamos hablando de la fotografía, el fotoperiodismo y en las últimas dos décadas se ha intentado por todos los medios evitar que te puedan dar gato por liebre. Cada vez son más rigurosos los controles. Por ejemplo, en el concurso más importante del mundo de fotografía periodística, que es el World Per Photo, ya se piden los RAW, el archivo original. Eso nunca se había hecho hasta hace dos años. O sea, tú ahora mandas tu fotografía, tú puedes mandar la fotografía como te dé la gana, pero te piden que mandes el RAW, para luego comparar y saber si tú has hecho una interpretación demasiado poco realista o te has ido por los cerros de Úbeda, o has quitado algo, has cambiado algo. O sea, si no, te lo admiten. O sea, cada vez los controles son mayores y por eso engañar y caer en la tentación de engañar es muy peligroso, ¿no? Porque, insisto, o sea, si finalmente te pillan, pues te puedes quedarte sin trabajo para siempre, ¿no? O que te estén cuestionando toda la vida, ¿no? Yo conozco casos de fotógrafos, incluso a los que yo conozco personalmente, que realmente, incluso a veces te parece que puede ser injusto, ¿no? Injusto poner en duda toda la trayectoria de un fotógrafo porque ha hecho trampas en un momento determinado. Pero también digo que hacer trampas en un momento determinado te puede llevar a que toda tu obra sea cuestionada, con lo cual hay que evitar caer en esa atracción. Pero conozco algunos casos de un fotógrafo que ha hecho trampa en una ocasión o en varias ocasiones y que desde ese día prácticamente siempre se pone en cuestión su obra, ¿no? Y ya no hay nada que hacer. O sea, cuando aparece una fotografía suya en medio, en un debate fotográfico, en un concurso, en un tema de beca, se quita en el medio. Bueno, esta persona ya engañó una vez y no va a engañar más. Y es verdaderamente jodido, porque eso sí que por ahí no vas a poder hacer nada. Que se cree esa especie de imagen tuya es extremadamente peligroso. Entonces, es difícil de entender porque yo puedo entenderlo en alguien joven, en alguien que empieza, que le dé un ataque de ansiedad y quiera llegar rápido a un objetivo, ¿no? Pero en personas que están… El señor McCurry tiene 66 años, es decir, es un jubilado, aunque sea de oro, pero es un jubilado de oro. Es decir, es un señor, tú decías, de tercera edad, bueno, si la tercera edad empieza cuando te jubilas, ya está la tercera edad. Es decir, una persona que se meta en un jaleo como este, pues a esa edad, un tipo que ha vendido miles de libros y que además cambia cosas que tú piensas. Pero vale la pena cambiar, caer en este extremo, si esa fotografía, si no te salió un día bien la fotografía, si además hay sitio donde tú puedes ir cinco días seguidos y seguro que va a pasar algo parecido a lo que pasó el día anterior y va a pasar mañana. Con lo cual, con un poquito más de atención, esperando que haya una mejor luz, puedes conseguir la misma fotografía. Que es una forma también de trampear un poco, pero por lo menos nadie te puede acusar de que has manipulado la imagen, sino que tú has llegado o has buscado el sitio con una mejor luz. Hay fotógrafos muy consolidados que trabajan en unas horas determinadas del día, muy conocidos, que trabajan de seis de la mañana a nueve de la mañana, a diez de la mañana, y a diez dejan de trabajar hasta las cinco de la tarde. Les gusta trabajar en unas horas donde la luz es muy mejor y en las horas malas del día, donde las luces son muy duras, muy complicadas de tratar y donde realmente las cosas quedan muy planas, no trabajan. Y esto, pues yo esto, vamos a ver, no lo voy a criticar, es una forma de trabajar, pero lo que ya sería alucinante es que cojas y te pongas a enredar con el Photoshop y a hacer estupideces de las que se hacen al final. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Ah, por ahí. Bueno, Balcanes fue… para mí los Balcanes empiezan en 1981 con mi viaje a la antigua Yugoslavia, cuando yo era un estudiante de periodismo. Cuando llego en el año 91 a la guerra de Croacia, me quedo con la boca abierta porque yo vivía del Centroamérica, donde había mucha candela en las guerras, había mucha intensidad bélica, pero no se utilizaba la actividad pesada ni la aviación para bombardear. A veces algún helicóptero tiraba cohetes, pero no había aviones bombardeando con bombas de 500 kilos, ¿no? Ni carros de combate tirando proyectiles 100 milímetros o artillería pesada 222, 214, 272 milímetros. Eso no pasaba en Centroamérica. Entonces, vi la guerra con una intensidad mucho más bestial, que si estabas en el lado donde caían las bombas era extremadamente peligroso. Y pasé de ver la guerra de esta manera a ir viendo los conflictos durante una década, ¿no? O sea, Yugoslavia, el fraccionamiento de Yugoslavia o el fin de Yugoslavia supuso cinco guerras, ¿no? Hoy día son siete países donde había uno y siete y estamos hablando de centenares de miles de muertos, millones de desplazados y refugiados, decenas de miles de mujeres violadas y decenas de miles de desaparecidos. O sea, fueron diez años realmente durísimos, donde un mundo muy similar al nuestro, lo que a mí me llamaba la atención cuando fui a Yugoslavia siendo muy joven es que los yugoslavos y las yugoslavas eran más altas y más altos, más guapos y más guapas, nos ganaban en todos los deportes colectivos, fútbol, baloncesto, balomano, incluso a veces nos ganaban y nos impedían ir a mundiales, olimpiadas, europeos, hablaban mejor inglés, alemán que nosotros y parecía a mediados de los ochenta y finales de los ochenta que iban a poner en cuestión el modelo económico español porque era un gran competidor, competidor, por ejemplo, en turismo. Es sorprendente, en 1990 casi diez millones de turistas van a Yugoslavia, la mayor parte de ellos a la costa dálmata, a lo que es el Adriático y lo que yo diría Croacia, casi diez millones de turistas. En el año 91 fueron cero porque la guerra empezó en junio, finales de junio. Es decir, el año antes de empezar la guerra, ninguno de esos diez millones de turistas pudiera pensar que un año después, donde él estaba bañando, iba a estar bajo las bombas, pero en toda la costa. Y te das cuenta de que de repente todo se desmorona, un mundo muy cercano al tuyo, con gente más guapa, más alta, que habla mejor idiomas y que juega mejor a los deportes colectivos, se va al garete y te pones a pensar que qué puede pasar, podría pasar en mi país, podría ocurrir en mi país. Entonces, eso para mí fue un momento donde yo aprendí que las consecuencias de las guerras están en el pasado cercano, en el pasado lejano, y que las consecuencias de las guerras se viven de manera brutal, generación tras generación. Y que muchas de las cosas que se estaban viendo en los Balcanes en los 90 venían de la mala salida de los conflictos balcánicos en plena guerra mundial, donde aparte de la Segunda Guerra Mundial, hubo lo que fuera parte balcánica, se hicieron trizas unos a otros. Ortodosos fueron aniquilados por fascistas croatas, fascistas croatas fueron aniquilados por ortodosos o por gente vinculada a Tito, donde los musulmanes incluso formaron parte de unidades neonazis de las SS y asesinaron a la gente, y todo eso estaba muy cercano porque no se había evaluado con sinceridad el pasado. Salir de un conflicto sin una buena evaluación histórica es la mejor manera para repetir el problema. Por eso muchas veces cuando se dice, no, olvidemos el pasado, no, el pasado no hay que olvidarlo nunca. Hay que entenderlo, observarlo, contarlo y evitarlo, evitar que vuelva a pasar lo mismo. Luego he visto situaciones brutales en otros lugares, pero es verdad que para mí Balcanes fue el lugar donde yo empecé a darme cuenta de que la guerra siempre va a estar aliada con el ser humano y que nunca va a existir ningún momento de la historia en el futuro como no ha existido en ningún momento en la historia del pasado sin guerras. Es tremendo cuando ves a una persona que de un día para otro te dice que su vecino es un criminal, un asesino, su vecino con quien ha convivido por generaciones cuyos hijos corrían en los mismos patios de colegio donde celebraban incluso las fiestas religiosas, el Biden o las fiestas católicas o ortodoxas que de repente se convierte en un enemigo y que esa persona mire hacia otro lado cuando ese vecino lo está aniquilando. Es muy duro, muy brutal. Y esto pasaba en los Balcanes cada día. Y nosotros que estábamos allí como testigos oculares lo veíamos y nos quedábamos alucinados. La falta de generosidad, la brutalidad, como la gente es manipulada y se convierte en criminales de facto porque se es criminal por acción o por omisión, se es responsable por acción o por omisión. Dicho todo esto, nos podemos inaugurar la exposición, ¿no? Espera, perdona, un segundito. Tengo una pregunta. No haberse afectado sería el ideal. A mí me encantaría tener una especie como de doble vida. A veces hay gente que tiene que pagar de tener doble vida, ¿no? Tiene dos parejas, lo sabe hacer muy bien. Un rato está aquí, otro rato está allá. Yo no soy incapaz. Yo cuando vengo de una guerra vengo con toda la mochila repleta de toda la violencia acumulada, de todo el dolor acumulado. Además creo incluso que sería absolutamente un cínico si no sufriera en mi interior ese dolor. De hecho, creo que si no sientes el dolor de las víctimas no vas a poder transmitir con decencia. Es más importante la decencia que cualquier premio que ganes o lo bien que hagas las fotos, lo bien que des en la tele, lo bien que hables o lo bien que escribas. Y creo que yo vengo, cuando vuelvo, o cuando hemos vuelto, por hablar en plural, volvemos con la mochila muy repleta de un dolor difícil de explicar. Porque a ver, ¿cómo tú le explicas a la gente que te rodea lo que has vivido si dentro de un mes o un mes y medio te vas a volver a marchar a un sitio parecido? A veces te traes mucha información, no es el mejor camino. Es el mejor camino para preocupar aún más a la gente que te está esperando. Entonces es muy difícil comentarlo, comentarlo con quién. Te vas a ir a hablar con tus amigos que te vienen a decir bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿De dónde vienes? Te resulta que llevas un mes publicando crónicas en el diario de tu pueblo y te preguntan de dónde vienes. Y dices, bueno, ¿qué coño? ¿No habéis leído mis crónicas o qué? ¿Para qué escribo mis crónicas si no es para que las lean mis amigos? Entonces, bueno, a veces pasan estas cosas como curiosas. O que de repente te digan, bueno, pero tú ya estás acostumbrado, ¿no? A ti ya no te afecta. ¿Cómo que no te afecta? Me sigue afectando y insisto, si no, el día que no me afecte dejaré de ir a estos lugares. Es muy difícil, los equilibrios son muy difíciles. Necesitas mantener... Porque además la vida es... Incluso la guerra te encuentran momentos muy... realmente decepcionantes con el ser humano, con la condición humana. También te encuentran momentos de gran, digamos, dignidad. Yo he visto momentos en los que realmente creo... Todavía sigo creyendo más en el ser humano y momentos en los que realmente he dejado de creer, ¿no? La guerra, por desgracia, a mí me gusta decir lo contrario, ¿no? Pero se encuentra muy poca gente que prefiere morir antes que matar. La mayoría de los seres humanos que encuentran en la guerra matan antes de morir, por lógica, por pura supervivencia. Es muy raro encontrar a alguien que diga, no, yo... O que tú sepas, esta persona prefirió morir antes que matar. Algunos incluso lo disfrazan muchas veces con razones morales. Como yo he trabajado con niños soldados, los niños soldados no buscan razones morales, hablan de supervivencia. Yo maté a mi padre en primera misión, porque si no mato a mi padre me hubieran matado a mí y a mi padre. Me ordenaron matar a mi padre y yo lo maté. Y te lo cuentan con estas palabras tan claras, clarividentes, y tú qué le vas a decir. Hiciste mal o hiciste bien. Te tienes que callar y decir, bueno, pues, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Pues seguramente hubieras actuado igual. Entonces es complicado, pero se intenta sobrellevar como más o menos se puede, ¿no? Luego también es importante que cuando uno vuelve a estos sitios, pues si tus trabajos tienen recorridos, se ven exposiciones y la gente se entera un poco de lo que pasa, pues también te queda un mejor sabor de boca que el hecho de ir a sitios que luego al final no tienen ningún tipo de trascendencia tu trabajo, ¿no? Y luego, por último, yo los peores momentos, cuando me encuentro mis peores momentos personales, lo primero que hago es recordar a mis amigos, compañeros muertos en zonas de conflicto, secuestrados en zonas de conflicto. Y pienso, bueno, ¿de qué te quejas? A ti no te ha pasado nada, nunca te han herido, nunca te han secuestrado, bueno, me han dado un par de buenos sustos, en momentos complicados he tenido muchos, pero nunca he estado en esa situación de que sepas que estás listo, ¿no? Y en cambio tengo buenos amigos míos que están muertos, ¿no? Haciendo este oficio, llevando a cabo, o documentando lo que ocurre en zonas muy alejadas del mundo en que vivimos. Bueno, pues si les parece, es que nos han pedido que acabáramos puntuales justamente para empezar puntualmente la exposición. Va a ser un baño de realidad para mucha gente, porque son temas duros, incómodos, pero yo creo que justamente esa es la labor, la obligación que tiene el fotoperiodista y el fotoperiodismo, ¿no? Solamente una cosa última. La exposición tiene un catálogo, un libro de catálogo. Yo no soy vendedor de libros, pero en la librería hay libros y si alguien lo compra y quiere que se lo firme, yo amablemente se lo firmaré durante esta tarde o mañana pasado y el otro, que tenemos visitas guiadas a las que hay que apuntarse, o sea, no aparezcan de golpe. Creo que hay todavía algunas visitas guiadas desde un par de horas, creo que es mañana a las 12 y el viernes a las 12 del mediodía que se puede todavía apuntar a algunas personas por si a uno le apetece venirse a recorrer la exposición conmigo, que no va a ser agradable, pero va a ser apasionante. Gracias. 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 Gracias.